El Salud Amables Antividentes Para este martes el Evangelio lo tomamos de San Lucas capítulo 6 versículos del 12 al 19 En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles Simón al que puso de nombre Pedro y Andrés su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Después de bajar con ellos se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos Y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos da cuenta el evangelista San Lucas del llamado que el Señor hace del grupo de los apóstoles Con un detalle muy importante pasó toda la noche en oración Antes de realizar esta elección el Señor ha pasado en oración Antes de cualquier decisión importante la oración es fundamental para un creyente Jesús nos da ejemplo de hecho para una decisión como la era de formar el grupo de los enviados De los doce apóstoles pasa la noche en oración Y es tan importante este grupo que los evangelistas nos dan siempre los nombres precisos de estos elegidos Si no tuvieran importancia tal vez hubieran omitido darnos esos nombres Pero esto será la base para lo que luego será la iglesia apostólica El Señor quiso fundamentar su iglesia sobre la roca sólida de los apóstoles Y los apóstoles a lo largo del tiempo han seguido siendo sucedidos A menos que Pedro por el sucesor que hoy es Francisco Después de Pedro hasta Francisco han pasado 266 sucesores Quiere decir la firmeza de la iglesia cimentada sobre la roca de los apóstoles Y Pedro nos confirma en la fe y es quien elige también a aquellos que suceden a los apóstoles Que hoy llamamos obispos Este grupo grande que Jesús elige serán quienes después de su resurrección Y enviado darán testimonio aún con el martirio Le agradecemos al Señor que se ha dignado permanecer con nosotros a través de la iglesia apostólica Le pedimos que no falten en la iglesia ministros que puedan continuar su obra Y fieles que respondan también a esta iniciativa del Señor De querernos salvar a través de su obra la iglesia La Santísima Virgen María, Madre de los Apóstoles, interceda por nosotros Amén 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 Gracias por ver el video.